hola de nuevo bienvenidos a la segunda parte de este vídeo de forma del tercer capítulo he hecho dos vídeos porque si no ya sería ya me vais a matar ya entre todos ya hago demasiado largo los vídeos pero es que es imposible y cuanto más leo información sobre las cosas que voy a tratar más indago y más les hago y más quiero y más siento hacer los vídeos tan largos espero que os entretengan bastante y que aprendáis sobre ellos empezamos con el primer tema que va a sonar en la sesión que es de los tres sudamericanos el tema cartagenera del año 1966 es una composición de farias cabanillas argentino y noro van ella colombiano este grupo los tres sudamericanos lo forman dos componentes masculinos y una chica que se llama alma y sacaron su primer disco allá por el año 58 por colombia argentina que ya era una apuesta aunque casi todos los discos en esta época va a sonar mucho rca víctor colombia sobre todo son las discográficas que pegan el pelotazo con su primer disco la verdad que no tienen mucho éxito en su país que los tres son de paraguay de asunción antes he dicho en el otro vídeo que dos que eran de asunción y el otro argentino no y con su primer éxito tienen muchísimo éxito en argentina con lo cual deciden mudarse a argentina y afincarse allí y hacer su carrera artística por allí porque no tuvo tanto éxito en los países menos abiertos culturalmente a nivel europeo porque ellos hacían cumbias y sonidos muy autóctonos lo que pasa es que le daban ese tamiz un poco pop ya y un poco y ella digamos con muy bien aceptado por el público un poco más cerrado de esa época en los países sudamericanos pero en argentina sí entonces van para allá tiene mucho éxito y en el año 1965 deciden venirse para españa y ya cuando ya pegan el pelotazo aquí y a nivel europeo a través de los festivales porque porque eran muy joviales tenían muchísimo color muy divertido ya escuchar y sus canciones que ni más ni menos meto tres en la sesión porque para mí los tres sudamérica es un poco el descubrimiento que lo descubrí con mi mitito javi cuando yo escuché a mi tito javi poner esas canciones y dije esto que es que se tendría yo 12 o 13 años y me divertían un montón son súper divertidas y súper coloridas y absolutamente nada que ver con lo que es la copla lo que se cantaba en españa y la gente estaba claro que estaban ávida por color y por quitarse el blanco y negro de encima de la cabeza aquí en españa hacen carreras hasta los años 80 ya que empieza un poco con su declive de hecho uno de los componentes regresa a paraguay para hacer su vida allí y los que quedan aquí meter a un tercer integrante hasta nuestros días que he leído que incluso hacen muy pequeñísimas galas pero siguen haciéndolo con sus 60 o 70 años que tendrán ya ciertamente pero fue un grupo que pegó el pelotazo el segundo tema que vamos a escuchar es la chica de ipanema de vinicius de moraes y antonio carlos jobin pero que yo la meto interpretada por los hermanos castro que hacen la versión en el año 65 vale es de los primeros que hacen la versión aparte de sus autores originales que la cantan por primera vez en el club copacabana en el año 1962 esta es una bossa nova una bossa nova es música jazz mezclada con con sonidos típicamente brasileños música tradicional brasileña mezclada con jazz americano afroamericano por los castros brothers son de los primeros en editarlo sin que fueran los originales y teniendo un gran éxito la primera grabación de estudio que tenemos de la chica de ipanema es el del año 63 está grabada por yao gilberto con stan getz que es un saxofonista mítico estadounidense de jazz ribeiro y jovin al piano esta es la primera grabación que se tiene la letra fue adaptada al inglés por norman gimbell y la llamaron the girl from hispanema y pues ya pegó el pelotazo internacional y la grabación de los castros fue en el 65 su segundo álbum sin ti antes que los sabandeños antes que los tres sudamericanos ha tenido versiones de sinatra en el 67 de sammy davis junior que también es un cantante también de swing como con francis y natra por las supremas no las de mócoles sino las de las de diana ross aretha franklin madonna hace también una versión napkin col etc etc el tercer tema es comunicando de monabel del año 1960 es una composición de luis palomar y antonio segovia dirigida por greg segura y josé rubén márquez esta chica monabel con una timbre de voz bastante agudo y bastante happy empezó a cantar en la radio como casi todos en esa época por eso os digo os dije en el otro vídeo en el primer vídeo que los concursos de música de cantantes en la radio era muy importante en esta época porque era lo que tenían vale y y algún podría ser un voy a ser una analogía a lo que es ote o estos programas de música de cantantes de ahora como pues la voz y todo eso que son gran concursos de radio pues lo mismo que ahora en televisión al final de los 70 esta muchacha se queda en españa después de haber girado nueva york todo lo que es eeuu en el 59 se queda en españa y triunfa con su primera aparición en el festival de benidón con el tema el telegrama el programa pero yo incluyo comunicando que es que es del año 60 y bueno 60 os dije en el otro vídeo en el primer vídeo que los concursos de música de cantantes en la radio era muy importante en esta época porque era lo que tenían podría ser un voy a ser una analogía a lo que es ote o estos programas de música de cantar desde ahora como pues la voz y todo eso que son gran concursos de radio pues lo mismo que ahora en televisión final de los 70 esta muchacha se queda en españa después de haber girado nueva york todo lo que es eeuu en el 59 se queda en españa y triunfa con su primera aparición en el festival de benidón con el tema el telegrama pero yo incluyo comunicando que es del año 60 bueno 60 60 pero la canta en el 61 cree que es en el festival y también queda el segundo lugar no queda tan tan arriba como el telegrama pero como el telegrama es tan famoso lo hemos escuchado tantas veces ya que meto música popular porque no sea tan 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 repetida lo único que pasa que los 70 ya empieza un poco a cambiar de discográfica la llaman de una de otra no tiene éxito empieza a dar tumbos y su carrera hace así bajo 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 y cae en el olvido y pues fallece de embolia en el año 2008 el cuarto tema es la moto de los bravos un tema del año 66 de manolo díaz producida por un francés que se llamaba a la milón en ese tema vemos la super influencia de la música de francesa producida por un francés en españa en estos grupos el grupo se crea en el 65 con el encuentro de dos bandas el integrante de uno de los grupos que se le presenta al productor francés y decide producirles un primer disco a este grupo que integraban músicos de dos grupos diferentes este manolo díaz que es el compositor de los primeros temas de los bravos era miembro de los honor este es el otro grupo que hace el grupo final con el otro grupo que no he encontrado el nombre pero bueno al final pues son los bravos el grupo pues bueno pega el pelotazo por el sonido que tienen y también sobre todo por la personalidad de mike kennedy es un berlinés un alemán que le da todo el punto al grupo y es muy loco y muy vistoso y muy muy gracioso y por eso también tienen tienen mucho éxito esta moto o motocicleta también veréis escrito en algún tipo de edición algún vinilo moto motocicleta era una canción que también tenía grabado un grupo que se llamaba los pasos lo que pasa es que la discográfica o sea el productor francés hizo que la discográfica retrasará la salida del single de los pasos para darle prioridad a los bravos al final salieron casi a la vez los dos juntos eso esto pasaba mucho también con muchos cantantes compositores que le componen a uno se me viene a la cabeza pues rafael de león componía también los últimos años para carmen sevilla pero al final los temas compuestos para carmen sevilla cuando salían por otros intérpretes tienen más éxito que con carmen que carmen lo que queráis pero vos tenía pocas y entonces ser un poco lo que le pasó que bueno salieron a la vez sin el de los pasos y de los bravos pero indiscutiblemente se llevó el gato al agua a los bravos cabo de unos pocos años uno de los integrantes se suicidó y ya mike kennedy abandonó el grupo integraron otros músicos y cantantes pero ya nada volvió a ser lo mismo el número 5 es camarera eres la camarera de mi amor camarera que es de este señor antonio machín vale es una composición del 61 de josé dolores quiñones y dirigida artísticamente por antonio machín y su conjunto que es también son los músicos que hacen la grabación tono machín es el rey del bolero junto al mexicano antonio manzanero y antonio machín es un hijo de un inmigrante gallego en la habana el de chiquitillo ya por lo visto estaba por las calles trabajando en la construcción vendiendo cosas y a la vez también se presentaba siendo un mico se presentaba ya a concursos de radio poco a poco fue teniendo éxitos dentro del círculo todavía nada públicos del círculo de los artistas de lo que eran los teatros y las radios de la época de la habana y empezó haciendo también pequeños papeles en el teatro para acompañar con coros o otro tipo de actividades también cantadas y todo eso poco a poco lo fue convirtiendo en la figura que es actualmente todavía claro el primero es gran éxito que tiene nuestro querido antonio machín micro machine es el manicero escrita a los años 30 escrita con el pianista con el pianista perdón moisés simons y los dos emprenden viaje para nueva york y allí pues muchísimos club latinos que había en nueva york en esa época de hecho por eso nació la salsa y en nueva york por todos los latinos habían emigrado para nueva york tenían mucho éxito los latinos tenían muchos cabarets muchos club y allí pues en poco a poco empezó a hacerse hueco tuvo muchísimo éxito en el año 36 se viene para europa también recorre londres francia y varios países donde tiene mucho éxito y acaba en españa en el año 39 huyendo de la segunda guerra mundial y aquí ya había finalizado la guerra de franco y los comunistas y pues bueno ya se afinca aquí hacen muchas producciones también en la época franquista el tema este que os digo que desde los años 60 es un cha 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 que el cha 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 es un género propiamente cubano que proviene del son del famoso son cubano una estructura rítmica este cha 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 que podemos decir dos gardenias quizás 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 aquellos ojos verdes este hombre tiene muchísimo éxito muchísimas canciones muy agradables de escuchar el sexto tema es algo de mí del 1972 del señor camilo blanes cortés que es camilo sexto es un temazo la verdad de su primer disco y para mí es el tema más grande del de camilo muy bonito con unos arreglos orquestales del señor johnny arte y una producción de juan pardo pero sobre todo os nombro a este inglés porque la canción ya veréis como tiene muchísimos arreglos or que orquestales es una orquesta y sonidos de cuerda y de viento mucho los muy bonitos este tema es el primero de la tanda de lo que son los intérpretes vocales melódicos de baladas que voy a poner de la sesión y que estamos estoy desarrollando ahora camilo sexto y juan pardo se asocian para sus primeros discos los dos entre ellos dos hace grandes grandes producciones camilo sexto llega a tener 25 discos de estudio seis recopilatorios vendiendo más de 150 millones de copias de sus temas en total tiene una veintena de duos muchísimo single fuera de sus discos premio de reconocimiento mil y uno y muy versionado también sus temas juan pardo como sabéis por su parte era integrante del grupo los brincos junto a junior manolo gonzález y fernando arbex fernando arbex también hablaremos más adelante con otro vocalista en el séptimo lugar tenemos a los chichos con su tema ni más ni menos del año 74 escrito por pepe torregrosa y pos antonio jiménez muñoz y producido por alfredo garrido fredo garrido era también un productor de la época muy reputado también muy famoso produciendo mucha gente y sobre todo era muy conocido por componer y producir temas de cabeceras de programas infantiles de la época pero bueno y lo 80 también trabaja con tino casal con paco de lucía con gretel o garbo con los refrescos ya en la década de los 90 decir que el grupo los chichos lo forman jero y dos hermanos los hermanos gabarre en el año 1973 en el año 89 el jero lo deja y emprenden el camino dos hermanos que quedaban más el hijo de uno de los dos hermanos hasta el año 2008 desde el 91 hasta el 2008 o sea que desde que el jero lo deja en el 89 hasta el 91 está un poco parados decide trabajar con el hijo de uno de los de los dos hermanos gabarre desde el 91 hasta el 2008 donde se despiden ya definitivamente en un programa presentado por maria teresa campos el número 8 es me lo dijo p de los tres sudamericanos una canción del año 66 del autor cantante letrista y también todo lo que queráis bueno sobre todo intérprete y autor alberto cortez este argentino que se hace español en el año 1960 que viene a nuestro país no queriendo hacer la mili en argentina y se afinca por aquí y empieza a cosechar muchísimo éxito está alberto cortez su presentación fue en el teatro de la zarzuela tiene más de 40 álbumes desde el 1961 ha compuesto para mucha gente facundo cabral estela rabal mercedes sosa ricardo arjona joan manuel serrat hasta que fallece en el año 79 donde residía que era en mostores el número 9 tenemos a el señor palito ortega la canción se llama la felicidad y es del año 67 la compone él y la vamos a escuchar dirigida a la orquesta por óscar toscano y su orquesta vamos a ver lo de palito lo de este hombre es aprovechar una vida y si no lo ha aprovechado él no lo ha aprovechado nadie porque ha sido un músico compositor cantante ha formado parte de bastantes grupos y además ha sido político senador gobernador por su provincia tucumán en argentina y el tío es un crack os leo los datos los voy a leer porque para que no me falte nada y porque son impresionantes más de 50 álbumes originales desde 1962 hasta el 2017 6 álbumes recopilatorios 7 películas como director más de 30 películas como actor 2 como productor 2 como músico de su banda sonora original más de 20 apariciones en televisión y luego ya a partir de los 60 se estoy hablando gobernador de la provincia de tucumán desde el 91 al 95 y senador de la misma del 98 hasta el año 2000 impresionante este hombre nacido en lules en la provincia de tucumán en una de las 23 provincias y no me equivoco que hay en la república argentina desde muy joven se incorpora al programa que había en la televisión argentina en esa época que se llama el club del clan este club del clan para que os hagáis una idea era como una operación triunfo porque además de descubrir a nuevos artistas jóvenes y grupos los llevaban de gira les producían canciones extraían músicos invertían bastante dinero porque era un programa con muchísimo éxito que ya se hacían los 60 en una argentina o sea que no digan que operación triunfo vamos no sé si es original español pero hacía ya muchos años que se hacían la operación triunfo y que invertían muchísimo dinero en esos cantantes desconocidos se hacían conocidos y el mismo programa se quedaba con ellos y los producía y los llevaba de gira es como un programa que había los en los 80 que se llamaba gente joven yo no sé si bueno los más jovencitos no lo recordarán los que son como yo más o menos y también de los 80 millenial y eso seguro que lo recuerdan se llamaba gente joven y traía pues grupos desconocidos de allí salieron muchísima gente mecano marta sánchez también hizo sus primeras apariciones cantando por ahí sin ser todavía de leo les y muchísimos artistas que ahora conocemos pasaron por gente joven que era un programa que se emitía por las mañanas si no recuerdo mal los sábados o los domingos o no sé si la bola de cristal era un día de gente joven otra o el mismo día un poquito antes total era muy interesante ver cómo empezaban todos estos artistas pues más o menos gente joven un percent triunfo son como similares más o menos este hombre se muda a los 14 años a buenos aires con un colega y entra en canales de televisión y de radio pero como ayudante del café ya no traían el café es que era ayudante de traer café empezamos desde muy abajo quiere decir bueno pues en todos esos años que está así como un poco agazapado intentando ocupar su sitio estudia piano estudia piolín se hace un buen músico empieza ya a componer para él y para diferentes grupos y desde muy temprano se hace muy amigo del productor de esa época de este programa club del clan o uno de los productores que se enseñó el jinés carlos jinés intenta ya vender sus primeras producciones caseras siempre a diferentes discográficas pero no lo hace mucho caso hasta que rca víctor se fija en él y lo contrata ya como compositor y empieza a ser también sus primeros pinitos con la producción lo contrata la compañía para componer básicamente para componer temas y bueno pasaron los años entró en el club de clan ya en el 62 y empieza a tener mucho éxito con los grupos con los que forma y también en solitario sigue componiendo y produciendo para rca cuentan que cambió de nombre muchas veces hasta que un productor ejecutivo le dijo que era un palito por los canillos que estaban está muy delgadito el hombre es bastante chiquitito si lo habéis dicho si no lo veréis en cualquier tipo de imagen ahí en youtube y eso es lo que cuentan que el nombre se lo puso un productor ya en el club del clan y ya bastante consolidado en lo que era la discográfica rca pues se mueve por diferentes países de sudamérica méxico y ya sube a eeuu y se lo traen para europa londres madrid parís una curiosidad bastante importante que marcó su vida fue que en el año 1981 ya teniendo un nombre y un éxito bastante considerable por lo menos en el continente americano él decidió traerse a francis nata en el año 81 sin contar con mucho apoyo fue el que puso absolutamente casi toda la pasta en traerse a francis nata de hecho se gastó muchísima pasta fue muy criticado también por eso pero se quiso atraer a francis nata lo consiguió también generó muchísimo dinero pero la verdad que se quedó un poco parrucho pero un poco endeudado este hombre qué pasó que francis nata llegó a sus oídos esta historia y lo contrató al año siguiente estamos hablando de los años 80 81 82 82 83 para que él hiciera y gestionar a los tratos de contrato que tenía francis nata por todo el norte de eeuu como agradecimiento y como fiatutu lo buena gente de francis nata por lo menos generoso de contratarlo para que ganara todo ese dinero que él había invertido en llevárselo a él a argentina una vez recuperado de esto él siempre se ha mostrado muy agradecido en todas sus entrevistas de lo que hizo francis nata no habla tampoco nada más y dice que bueno que pues la relación fue buena porque se ayudaron mutuamente entre los dos y es un buen ejemplo de dos grandes como se ayudan para seguir adelante en el año ya 85 una vez recuperado de esto lo contrata telemundo telemundo para los que no sepan es como una súper mega plataforma creo que es original de méxico pero que ya opera en todo el mundo que esta gente tiene telenovelas tiene programas de televisión tiene casi todos los programas para el público latino que existe en eeuu es una gran 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 compañía un gran grupo empresarial y lo contrataron a él para que llevara a su programa a cantantes latinos para ese público de florida miami que había en eeuu que también era muy adinerado para que llevara a cantantes nuevos o no y mostrárselo a este público y hacer también mercado para para estos latinos en dentro de eeuu por ejemplo como julio iglesias o el puma son gente que fue a su programa y que a partir de ahí también se le subió bastante considerablemente el éxito en eeuu por lo menos una vez acabada también su acabado su periplo estadounidense y ya siento quién era y muy mal se le tenía que dar para perder ya esa imagen y esa reputación vuelve a argentina y empieza su carrera política se alía con menem que era en ese momento el presidente de esta república argentina y desde el año 2000 o así empieza a hacer telenovelas y producción y ahora mismo tiene 79 años sus temas han sido reinterpretados por los tres sudamericanos rocío durcal marisol celia cruz rafael acarra y un grande etc y como os digo pues bueno pues hasta el año 2000 desde el año 90 durante 20 años primero como gobernador de la provincia de tucumán y luego como senador pues tiene también una carrera política perdón bastante bastante impecable por lo que dicen por ahí por lo que se lee por ahí número 10 joan manuel serrat vamos a escuchar mediterráneo del año 1971 compuesta por él y dirigida artísticamente por juan carlos calderón y jampiero reverberi vamos a hablar primero un poquito de serrat y luego de juan carlos calderón que para mí es una de las grandes figuras en estos años también llaman el serrat lo he cogido aparte de que me gusta es muy representativo de lo que hablábamos en el primer vídeo sobre esta sesión de estos cantautores de protesta que emergieron en los 70 como víctor manuel aute pache andión carmen sosa con que tienen muy célebre también su tema con letras de violeta parra pues bueno son ese tipo de artistas que ya los últimos años de franco como ya os he dicho pues daban mucha caña incluso ya los 80 para que todo el mundo se cerciorara de que no quedara ningún tipo de franquista alrededor que todavía los hay pero bueno es un hombre que utiliza letras usa letras en la versión a y les da color y les da melodía a letras de los poetas grandes poetas de la historia de la literatura en español y en españa pues supongo aquí es un letrista poetas español por excelencia de neruda benedetti machado miguel hernández león felipe sus propias letras también y será siempre recordar lo bonito que hace este tipo de temas a partir de letras de poetas españoles el caballero serrat tiene nueve doctorados honoris causa os leo doctorado honoris causa es lo que dice la rae es un título honorífico que da una universidad asociaciones profesionales academias o colegios a personas eminentes que no tienen por qué ser licenciados en dicha materia por la que es glorificada el joan manuel en el año 75 se encuentra en méxico porque exilia para allá por ser perseguido por el gobierno franquista por sus declaraciones en contra de él y a favor de la última república española que para él fue el último gobierno legítimo en españa en esos años ya en el 77 regresa en el 78 es indultado por la ley de amnistía y hace campaña a favor del peso en el 78 a favor de don felipe gonzález además de títulos universitarios en medallas de oro al trabajo premio ciudad de barcelona micrófono de oro premio hondas 2014 gran cruz de la orden grammy latino trayectoria a la trayectoria y además de la anécdota en eurovisión que tú como todo el mundo sabe lo cogieron para eurovisión la canción la 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 que cantó luego más y él quería cantarla en catalán se negaron de todas todas evidentemente desde el régimen y él se negó a cantar en eurovisión y dijo pues ahí os queráis y se buscaron a más y el que por aquella época parece ser que estaba por sudamérica también teniendo bastante éxito en teatros y tal y la llamaron y ya para ella fue el pelotazo ese el gran señor juan carlos calderón pianista santanderino compositora reglista productor director de orquesta y le hace canciones a una serie de nombres que reúnen un eclecticismo impresionante de estos tres nombres que quiero que recordéis manuel alejandro augusto algueró y juan carlos calderón si me tengo que quedar con alguno porque sea de vida o muerte me quedo con juan carlos calderón evidentemente por la capacidad que tiene de meterse en el alma de todo tipo de artistas y de grupos porque él compone en los 70 y los 60 los 80 e incluso en los 90 os voy a dar una serie de nombres ahora que vais a flipar con el eclecticismo ese que os digo que tiene este hombre a la hora de meterse tres producciones para todo este tipo de gente tan diferente entre sí por ejemplo en los 70 y 60 compone para masiel para diango para aute para juan manuel serrard para rafael para marisol para nino bravo mocedades para mickey paloma san basilio camilo sexto rocio jurado perez lolita nabelén col porter cecilia el 80 y 90 para parchís para miguel bosé para luis miguel para timbiriche que era el grupo este donde creo que salieron grupo infantil sudamericano creo que es donde salieron paulina rubio y ricky martin o si no los dos uno de los dos o algo así o creo que menudo era el de ricky martin y timbiriche el de paulina o para nina para maria conchita alonso que era una actriz medio reputada cuando yo tenía 10 añitos y también canta por lo que veo para ricky martin también para pausini para el divo para siniestro total de los años 90 para miguel ríos para rosana amaral un total de más de 40 artistas álbumes sencillas producciones compositoras arreglos hasta que murió en el año 2012 en el número 11 tenemos a isabelita pantoja he cogido sobre el pantoja para que cante un rojo rojo clave del año 74 con letras de rafael de león como representación un poco de lo que quedaba de la copla de esos años porque isabel pantoja me parece un bozarrón igual que rocio jurado pero bueno ya lo haremos de estas dos grandes más adelante en esta ocasión me quedaba con isabel pantoja porque es un tema que me gusta mucho y porque considero que esta versión de la pantoja para esta versión me gusta más la pantoja que rocio jurado pantojeros y juradistas no os peleéis por favor las letras de rafael de león y de juan solano el músico y el director de la orquesta es benito lauret ya editada por columbia esta interpretación de esta copla de rafael de león pertenece al primer disco de isabel pantoja de la que ya como os digo ya hablaremos más adelante no es que vaya a hacer ninguna sesión referente a la copla pero sí al flamenco y ya aparecerán por lo menos rocio jurado aparecerá seguro y isabel pantoja también en alguna sesión dedicada a baladas o a grandes voces femeninas seguramente que la que la incluiré número 12 el trío los panchos cantando lo dudo en el año 1958 este tema que no es de los 60 ni de los 70 es el tema más antiguo que incluyo en la sesión es del 58 el trío los panchos no sigue teniendo muchísimo éxito en los 60 70 80 y 90 que vienen para españa y también grabando discos que teniendo muchísimo éxito también es un tema de chucho navarro y este chucho navarro con alfredo gil y hernando vilés que hacen el trío los panchos son un trío de origen mexicano puertorriqueño pero formados en nueva york los años 40 40 44 y es el grupo por excelencia de boleros también posteriormente porque hay uno de los tres que abandona el grupo no se fallece hay un nuevo integrante que es colombiano bueno pues son contratados en américa por la cbs que es una gran compañía de discos ya sabéis cbs también tiene su canal de televisión sus sus canales cogen muy buena fama en toda latinoamérica y en nueva york y como ya os digo en todos esos clubes latinos que hay en esa época clubes latinos que luego también posteriormente también sabemos que estaba camarón de la isla en los años 80 creo que es 80 80 tempraneros de los 80 donde también tiene muchísimo éxito donde llevan a lola flores y en fin nueva york siempre ha sido también un lugar estandarte para la proyección de todos estos artistas latinos y españoles all over the world en el año 1964 la cbs americana le propone que monten el grupo porque ya se ha ido uno de los integrantes con una voz femenina pero sacan un par de discos o uno de ellos y no tiene mucho éxito así que deciden contar con otro hombre como digo en los años 90 llegan a españa consiguen discos de oro y de platino y se le atribuyen más de 1.500 canciones grabadas en inglés español japonés árabe italiano todo el mundo hace versiones del trío los panchos la canción número 13 que va a sonar es la canción el turista un millón 999 mil 999 un tema grabado en el 67 de ricardo cerrato y morel pero yo me quedo con la versión que hace grupo 15 grupo 15 es un grupo de chavales este tema había tenido ya mucho éxito un año anterior incluso al mismo verano sabes que ese tipo de éxitos que esta época que es muy muy frecuente que varios temas lo canten diferentes grupos ya hemos hablado antes de las voces de las grandes voces también que se pasan los temas e incluso que se hacen sus pequeñas putadillas para ver quién puede editar lo mejor y sacarlo antes para llevarse el éxito del público aunque eso no tendría nada que ver porque muchas veces segundas ediciones y terceras han tenido más éxito que las primeras entonces yo me he quedado con la versión de grupo 15 porque quiero hacer con esto un pequeño homenaje a esos miles de grupos que había en la costa del sol en aquella época que luego se han transformado en discotecas y ya pues lo que queda es lo que queda un poquita cosa de eso que eran grandes sitios que eran pequeños salas de club casi teatros con su escenario donde venían miles de grupos a cantar de esa música anglosajona nueva de ello como queráis decirlo y en fin por eso incluyo este grupo porque era una época súper dorada con música en directo evidentemente unas bandas impresionantes de unos músicos jovencísimos que si algunos venían de mallorca también donde había una hermandad muy grande con la costa del sol en este tipo de elementos musicales y me parecía porque era lo correcto aunque la versión de los stop muy chula los stop es un grupo también muy parecido a los tres sudamericanos pero formado en españa y bueno pues también hacen una versión pero más famosa y mucho más escuchado mucho más y este grupo 15 pues no tanto no era un grupo que hacía versiones de los beatles y la música brasileña y solamente decir que el autor de esta canción ricardo cerrato va fincado en españa desde muy jovencito es autor de temas como gibraltareña también el puente del éxito de los mismos será maravilloso de los puentes o el me va me va que para mí es el temazo de julio iglesias que ya meteré en otra sesión seguro número 14 los chunguitos me quedo contigo del año 1980 este creo que es el tema más nuevo que meto en la sesión es un tema de que es crescencio ramos prada enrique salazar y una producción de alfredo domenec enrique salazar es uno de los integrantes del trío de los chunguitos hijo de josé salazar molina el porrina de badajoz son una familia de origen extremeño y forman este este trío forma lo forman los hijos en el año 73 donde antonia y encarna sus hermanas hacen los coros tienen otra hermana que se llama sara pero la muchacha emprende una carrera en solitario en el año 82 estos tres hermanos como digo son rique juan y jose tenemos un problema en el año 82 porque enrique el hermano mayor y coautor de este tema muere con 25 años cuando fallece enrique entra el primo de estos manuel que configuran el grupo hasta el 2006 que se quedan juan y jose cosechando un gran éxito incluso hasta ahora que hacen programas de cocina y es muy gracioso de cuenta muchos sitios fueron descubiertos por el dúo dinámico eso podéis oír y escuchar de su propia boca en cualquier vídeo que veáis por ahí porque siempre lo dicen y están muy orgullosos en el año 76 y sacan el dame veneno en colaboración con ellos este tema del 80 está producido por domenec que es un pianista productor y zarzuelista que también empezó en el festival del mediterráneo del año 63 número 15 manzanita verde con letra de federico garcía lorca y música de josé ortega heredia o sea el mismo es una canción del año 78 producida por josé luis de carlos josé luis de carlos también es un productor muy afamado en aquella época suyo es el disco escrito por josé luis perales de isabel pantoja que se llama marinero de luces que yo creo que es el disco que mejor ha defendido isabel pantoja a la vuelta a los escenarios después de la muerte de paguirre y es un disco que ella defiende con muchísima fuerza y que le va como anillo al dedo tanto las letras como la producción como todo lo que le hacen estos dos máquinas de la música española manzanita por su parte es un artista de linaje es un hombre es hijo del cantador y bailador rafael ortega garcía y la bailadora trinidad heredia jiménez y sobrino de manolo caracol con 11 años este guitarrista que ya desde chiquitito ya empezaba a tocar la guitarra evidentemente metido en esa casa y en esa familia esto con enrique morente su gira mundial con sólo 11 años tocando la guitarra de acompañamiento empezó a acompañarle empezó a acompañar desde muy chiquitito a su padre a su padre cantador por madrid por el café de chinitas y por los canasteros convirtiéndose en uno de los guitarristas más buscados para el acompañamiento en el año 95 regresa al escenario porque reedita todos sus discos y sus grandes éxitos acompañado de paga ortega también un productor muy reputado también en aquella época sobre todo produciendo discos flamenco pop flamenco todo lo que tenga que ver con eso él lo hace bastante bien pero en el año 95 lo que hace regresar a los escenarios con ketama para protagonizar la escena final de la película flamenco de carlos auras hacen como una fiesta flamenca final en la película y el cierre la hace él con el grupo ketama y es en el año 98 cuando reedita toda su discografía de la mano de paco ortega volviendo a tener también muchísimo éxito en el año 2004 el 6 de diciembre del año 2004 muere con 48 años en la orilla de la torre donde vivía aquí en balada el día de la constitución que lástima mi número 16 en esta sesión se ha venido aquí la coleguita para para acompañarme el número 16 es pérez con la canción canta y sé feliz del año 75 de él mismo de pedro publicalaz y producida por él mismo con arreglos de juan carlos calderón a ver pérez parte de la discusión que será eterna es junto con el pescailla y el chacho el creador de la rumba catalana pero ya hace poco me enteré que ninguno de estos tres es el creador de la rumba catalana si no es el padre del pescadilla pescadilla no el pescadilla sino el padre del pescadilla lo que pasa que el hombre pues bueno pues daría los primeros pasitos en esta rumba catalana y su hijo ya cuando pegó el pelotazo y estos del chacho y pérez pues también también lo que está claro que pérez es el autor que hizo mainstream digamos la rumba catalana con este tema participó en el festival de orvisión representando a españa del año 74 el público un primer disco pero pasa casi desapercibido con lo cual pues se va para la argentina y empieza a vender sábanas como comercial de sábanas empieza a vender para diferentes sitios ahí se tira un añito hasta que vuelve a barcelona y empieza a trabajar en radio barcelona los años 60 va para madrid allí se establece también hace espectáculos por varios tablaos y ya empiezan componer y a tener bastante éxito en el año 67 ya pega el pelotazo a nivel nacional con la canción una lágrima y le siguen ya a gitano antón saboreando cantis y feliz y en el 71 también que pega el pelotazo internacional con el borrillito ese señor el señor pablo perez en el año 84 abandonó la música y se introduce en la iglesia evangelista allí pues se dedica a cantar para ellos para sus fieles para componer para en torno a toda la figura de nuestro señor pues nada ya se queda años allí la iglesia evangelista tiene muy pocas apariciones ya en televisión o públicas por lo menos y solamente en momentos especiales y para recoger algún tipo de premio y poco más en el año 2004 ya el pública que tiene cáncer y ese mismo año finales de año creo que es fallece número 17 los mismos que son el grupo este que os conté antes que cantaban el famoso puente el puente hacia mallorca cantando la canción carmen an extraordinary girl del año 1968 de dreyer y george bisset sí con arreglos de alexander gordon que es un músico alemán sí es una versión de la carmen de bisset hecha súper popera casi no se reconoce pero cuando ya sabes que es la carmen te da cuenta de que sí me costó bastante tiempo reconocer que era esa hasta que ya empecé a relacionarla un poco y bueno ya buscando información como lo mismo ser un grupo creado también a imagen y semejanza de los tres sudamericanos pero aquí en españa un poco más o menos como los stop también con una voz femenina pegan el pelotazo con el puente de ricardo cerrato que es el autor que os decía antes italiano pero afincado en españa pues a disfrutar de esta carmen de bisset súper popera y súper yige número 18 digan lo que digan de manuel alejandro cantado por rafael es del año 68 el director de la orquesta compositor productor entre comillas este manuel alejandro que es otro grandisísimo junto con juan carlos calderón y augusto algueró son el trío máximo de los compositores productores directores artísticos que hacen la mejor música en estos años junto también con waldo de los ríos pero cuando de los ríos no es español ya os digo sus canciones sus temas todo el mundo quería grabar con ellos todo el mundo quería que les produjese ellos y si comparáis un poco y veis todo el material que hay de esos años son los temas con mejor factura mejor producción mejores terminados con una orquesta impecable y un sonido muy 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 potente este señor manuel alejandro es padre de músicos hijo de músicos nacido en jerez de la frontera a él no comenta por otro lado pero bueno tiene 60 álbumes sigue trabajando como todo el mundo sabe más de 40 ep sencillos editados en otros 40 o más casi 20 películas como actor y cantante una treintena de colaboraciones en toda el habla hispana y anglosajona decenas de giras en toda su vida dos veces en eurovisión y también del festival de benidorm es el gran cantante de la balada en español llevada a todo occidente y hasta moscú nace en linares y con 14 años ya está cantando trabaja mucho en sudamérica y sobre todo es muy querido aparte en españa en sudamérica en argentina y en méxico como no un dato curioso que quiero comentar de rafael es que la discográfica ispavox que lo tenía bajo contrato desde el año 64 le otorgó a este cantante uno de los cuatro discos de uranio que existen en el mundo se han dado cuatro discos de uranio a cuatro artistas en el mundo y uno de ellos lo tiene lo tiene rafael por haber superado los 50 millones de discos vendidos hasta 1980 o sea que imagínate si vamos contando todo lo que ha vendido desde el año 80 hasta ahora él y acdc queen y michael jackson que son los otros tres artistas o grupos de la escena mundial que tienen uno de esos cuatro discos de uranio el disco de diamantes ya es más actual el disco diamantes es a partir del año 90 actualmente sigue editando y cantando por toda españa como todos sabéis ya un poquito menos por sudamérica el hombre ya quieras que no pues tiene que cuidarse pero yo no lo visto en directo pero tengo unas ganas tremendas no quiero que este hombre fallezca sin yo verlo porque debe ser todo un espectáculo a ver si os cuento que estaba un orangután colgado en su rama comiéndose una banana llegó la orangutana también comiéndose una banana y le dijo al orangután que quería chile whirly con él de que estoy hablando pues es un tema de los tres sudamericanos se llama el orangután del año 1966 de chico navarro otro súper tema de los tres sudamericanos súper divertido un poco para calmar un poco los ánimos después de rafael y camilo sexto y todas estas grandes voces vamos a darle un poquito de superficialidad con el orangután este chico navarro es un argentino también es músico muy prolífico compositor de jazz se le adjudican más de 300 composiciones para lucho gatica al otro sudamericano gilbert becó luis aguilé olga guillo y muchos más argentinos y otros que no son argentinos el orangután en el número 20 tenemos la canción te extraño de armando manzanero pero que yo incluye la versión que hace luis miguel en el año 1991 aunque la canción es del año 68 cuando la compuso manzanero producida por él y por luis miguel esta versión que vais a escuchar manzanero también es el rey del bolero uno de los dos reyes del bolero y de la balada romántica ha nacido en yucatán en méxico y de él son las canciones somos novios esta tarde voy a llover contigo aprendí te extraño es cantante compositor actor productor de telenovelas y programas de televisión y posee más de 30 discos originales más de 150 artistas han presionado sus temas él aparece en el último capítulo de betilia fea de colombia es una de sus últimas apariciones también públicas su golpe de suerte lo tuvo con elvis presley que él hicieron una versión hoy hizo él una versión de somos novios llamándose it's impossible tuvo ya la repercusión que necesitaba mundialmente para convertirse en el rey del bolero allá por donde iban sus letras de luis miguel por su parte hablaré en otra sesión seguramente en una sesión porque tengo que incluir suave como sea en cualquier sitio el número 21 es para miguel ríos con el tema yo solo soy un hombre que es también un fox swing jazz swing chulísimo encantado por miguel ríos es un tema del año 69 de fernando arbex que sabéis que es el compositor y miembro del grupo madrileño los brincos y es una producción dirigida por waldo de los ríos fernando arbex como ya hemos dicho de los brincos de de miguel ríos hablaré también en otra sesión seguramente donde incluya temas más pop y nos dedicamos a fernando arbex y a waldo de los ríos arbex compuso temas para miguel ríos más y el marisol bosé emilio aragón para otros dos grupos que tuvo además de los brincos y era un compositor también pues muy notable en aquella época aunque no supo evolucionar como el productor de esta misma canción como waldo de los ríos porque bueno cuando de los ríos es un tipo que experimenta por eso es tan grande también y lleva lo que es temas más famosos y clásicos de mozart los lleva el pop los contemporáneos por decirlo de alguna forma y le da una dimensión que nadie se había dado en este momento imaginaos pues todos los temas de mozart contemporáneos y hechos también de forma muy clásica hay muy de orquesta y muer costales pero ya con su pincelada pop suyo es el himno de la alegría que llevó las cotas insuperables en miguel ríos y que él en primer momento se negó a cantar él le propusieron lo de waldo de los ríos los arreglos que había hecho para el himno de la alegría la letra pero dijo que él no se dedicaba a ese tipo de música y que no lo haría poco lo fueron convenciendo y en realidad es una de las mejores cosas que ha hecho mi río en toda su vida es prestarse para eso porque además lo llevó por todo el mundo el señor guardo de los ríos ha fincado en madrid desde el año 62 se suicida en el año 77 pues es un hombre que tenía muchos problemas bueno él sobre todo sufría por amor por lo visto tenía una relación bastante complicada con su mujer aunque estuvo mucho tiempo con ella y a la hora de separarse lo pasó bastante mal pensó que nunca se recuperaría de ese desamor y de sus también problemas emocionales que solamente seguramente acá acarrearía desde la relación y acabó suicidándose haciendo gala de los grandes genios que se vuelven locos y se suicidan ese es el señor waldo de los ríos en el puesto 22 vamos a escuchar a marisol con el tema estando contigo del año 61 es un tema de augusto algueró y antonio guijarro y la dirección artística de augusto algueró y pues la canta con la orquesta montilla que es la orquesta de algueró en la película ha llegado un ángel pepa flores pues esta pequeña malagueña llegó a madrid formando parte del coro de la sección femenina de la falange donde ella estaba cantando cuando era chiquitita en málaga en esa sección del coro se fueron para madrid para un concurso de cantantes de coros de cantantes de niños cantantes y allí es donde el productor goyanes manuel goyanes la descubre y se queda completamente fascinado por la niña y por el rollazo que tiene la niña que cualquiera dirá que no vamos al año de este descubrimiento ya estaba ganando el león de oro a la mejor actriz con sólo 12 años en el festival de venecia del año 1960 imaginaos con 12 años asumir que te han dado el león de oro para la mejor actriz en el festival de venecia uno de los 3 4 5 mejores festivales de todo el mundo y más reputados después de esto pues evidentemente llegan unos años de mucho trabajo donde hace incluso dos películas por año hace 6 o 7 películas hasta que cuando tiene 15 añitos le diagnostican una úlcera de estómago por toda la presión y el estrés que está la niña también padeciendo y le descubren esa úlcera así que tiene que aflojar bastante porque imaginaos en el año 1969 ya en tratamiento se casa con el hijo de manuel gollanes que es carlos gollanes pero se separa de él en el año 72 se separa de él de la familia de ese mundo de ese estrés de esa manera de producir de esa manera de trabajar y de esa manera de explotarse a sí misma y de dejarse explotar por esta familia no estoy diciendo que lo hicieran de mala leche evidentemente pero marisol era una máquina de dinero y lo mejor que le pudo pasar también a manuel gollanes que si marisol se casará con su hijo y que todo quedará en familia pero ella en el año 72 dijo basta se separó de él y de las producciones de su padre y de todo de todo lo que representaba un poquito esa familia después de esto hace varias películas de terror con belferrer mario camus también le da un gran papel en el año 78 que es su última película como marisol se casa con el bailarín antonio gávez también bailarín muy muy famoso en aquella época lo podemos ver en varias películas haciendo bodas de sangre de Lorca y otras más y también protagoniza una famosa portada de la revista interview semi desnuda donde su intención básicamente era romper un poco con su imagen infantil con esa niña infantil y así poder acceder a trabajos un poquito más maduros y que la vieran ya como como una mujer posteriormente también hace un par de películas con carlos saura una película más y una serie para televisión española de mariana pineda hasta que el año 1985 decide retirarse completamente incluso este año pasado la edición pasada de los goya le dieron el premio a toda la trayectoria el premio goya de honor se llama y después de varios días que todo mundo hablaba de especulaba de lo que iba a hacer o no al final no asistió a la gala se presentaron sus tres hijas y lo recogieron en su nombre pareció muy redondo todo a terminar diciendo que en total tiene más de 20 películas y más de 30 canciones editadas y actualmente tiene 72 años la señora pepa flores uno de los tres grandes que los voy nombrando durante todo el vídeo augusto alguero marido archiconocido también de carmen sevilla este hombre nace en 1934 muere en 2011 es un hijo de músicos y en cataluña donde donde nació el es catalán estudia conservatorio y estudia también historia historia universal y compagina las dos cosas tiene temas popularísimos como penélope te quiero te quiero noelia las chicas de de que compuso para concha velasco en el 65 junto a antonio vijarro campoy que también es uno de los compositores bastante buscados en esta época compone dirige para numerosos festivales para los que compuso estando contigo que primeramente interpretaba concha bautista en el año 61 otro ejemplo de una canción y que la edita un primer cantante pero que consigue muchísimo más éxito en voz de otros cantantes como ya hemos visto en muchas ha compuesto para más de 20 películas entre las películas de marisol y joselito joselito también es a lo mismo que marisol pero en niño niño bastante explotado con muchísimo candor y también hace series de televisión entre el año 50 y 98 la última peli para la que compone es torrente además de la función teatral mamá quiero ser artista que también hizo para concha velasco este autor augusto alguero muere en torremolinos en el año 2011 torremolinos y pues ya que estoy con torremolinos simplemente deciros que bueno esta camiseta es un homenaje a una hamburguesería mítica de aquí del pueblo que abrió en el año 63 y bueno pues he conseguido esta camiseta de la época porque es una camiseta de la época es la única que tengo con otra incluso más pequeña pero en la que tengo yo sé que me queda un poquito pequeña luego veréis también en la sesión que ya he grabado como todos sabéis como que la camiseta se me va en el puesto 23 tenemos a la representación perfecta de la chica y en españa y esa es ni más ni menos que conchita velasco conchita velasco que le compone a gusto alguero estas chicas del año 65 y además que las chicas de por excelencia porque conchita la bestia a lo francés le cortaron el pelito corto era muy guapita de cara y su musiquita y su rollo la chica era conchita velasco chica velasco que ha hecho que sea otra animal del escenario del del cine y de la música o sea que no ha hecho conchita velasco hace un par de zaga muy bien de lo hay en la esquina porque es que lo ha hecho absolutamente todo y muy bien todo y no es que sea una gran voz una voz contra alto bastante raja ella pero eso la caracteriza muchísimo y se ha convertido en una gran dama del teatro universal por favor concha te quiero conocer concepción velasco natural de valladolid estudia danza clásica y española debuta bailando en espectáculos entre ellos con mandolo caracol con 15 años estrena como actriz y cantante aunque concha realmente era bailarina sus estudios son de bailarina pero bueno ya sabéis una vez que se mete uno en el gremio y en la industria y te piden cantar vas a cantar y actuar y pues ella respondía muy bien a todo lo que le pedían y por eso ha llegado a ser quienes y no para no sé si tendrá 70 y largos ya concha velasco y sigue ahí haciendo una pedazo de obra de teatro como protagonista creo que está que dirige su hijo increíble ha hecho todo tipo de papeles como os digo más de 90 películas 30 series más de 20 funciones de teatro presentadora en 13 programas desde el año 83 había hecho un fila 1 fila 1 que era como pues esos programas que se hacían de teatro en televisión en los años 50 60 este fila 1 era primer programa donde se hacía teatro hay otro más famoso posterior pero este es el primero es donde ella también debuta más de una treintena de premios reconocimientos medias medallas de oro fotogramas de plata premios del andión de actor premio ondas premios max el goya de honor el círculo de escritores cinematográficos también la ha premiado y ahora os voy a contar la historia de una chica que se llamaba juanita que empezó a trabajar con su padre pero ella trabajando y por las calles andando yendo al mercado por cantaba luego no 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 entonces su padre le decía que bueno que no hiciera esas cosas que no cantara porque no iba a llegar a ningún sitio y que se quedara con él trabajando negocio que tenía él en donde la tuviera pero al final la chica decide marcharse del pueblo donde vivía con su padre y su familia dejar de trabajar para su padre se marchó a la ciudad y empezó a cantar por las calles no 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 seguía cantando y cantando hasta que pegó el pelotazo cuando pegó el pelotazo juanita pues llevó a oídos de su padre su padre la escuchó cantar en la radio y decidió ir a donde estaba su hija y cantar con ella por las calles y por donde cantara ella porque decía que lo cantaba muy bien y que ahora era él que quería trabajar con ella esto que es esto es la historia de la canción juanita banana el aquí de la canción juanita banada cantaba por luís aguilés el súper mega descojonante luís aguilés es un tema del año 66 de michael kenton realmente es una adaptación al castellano que hace él mismo y como digo es un tema del año 66 editado por la voz de su amo y que él hace la versión de este grupo inglés de la época y que le queda muy gracioso aparte de todo a mí personalmente me gusta más su tema la chatunga pero por la calidad del archivo porque me ha sido imposible conseguir bueno general tenido bastantes obstáculos para conseguir archivos de alta calidad para hacer esta sesión pero bueno al final lo conseguido otro los he comprado que voy a hacer las cosas son así y la mayoría los tenía ya pero como os digo la chatunga me parece mejor tema dentro de lo que es el estilo de luis aguilé me ha quedado con juanita banana porque si la ha conseguido a 320 en alta calidad y es la que mejor suena el tema es de los pills ese es el grupo que os contaba antes para muchos artistas les gusta mucho componen montón para todos porque son letras muy joviales muy happy muy superficiales que en un momento dado siempre viene bien en cualquier disco no para aligerar un poco los temas serios este hombre es el ejemplo más claro también de la unión entre argentina y españa lleva aquí desde el año 1960 que cantó en barcelona de hecho yo creía que era catalán también intentó separarse un poco de esos temas ligeros y superficiales que la gente le criticaba otro tipo de gente evidentemente y empezó a hacer intentar hacer zarzuelas en madrid pero no tuvo mucho éxito y nada más muere en españa en el año 2009 tema número 25 voy a decir cuatro nombres nino bravo augusto alguero juan carlos calderón y rafael de león top con estos cuatro nombres tenemos el tema que se llama te quiero te quiero del año 1970 y que interpreta magistralmente el señor nino bravo que murió tan joven que lastima esta vez de verdad que lastima porque junto con camilo sexto y miguel ríos las tres voces masculinas de esa época de esos años más top y más grandísimos cantantes este es uno de los temas de augusto alguero que él canta durante su pequeña y corta carrera además de un beso y una flor américa y de otros compositores también como como esta américa que os digo este te quiero te quiero ya había sido publicado anteriormente por rafael pero no tuvo éxito curiosamente y nino bravo le dio esa grandeza que el tema tiene que no pudo rafael nino bravo nacido en valencia es un tenor bastante poderoso del 69 73 empezó a triunfar en europa y por sudamérica hasta que en el año o sea cuando cumplió no sé si 27 28 años yo creo que 28 años pues por todo el éxito que estaba teniendo se compró su flamante bmv tenía que dirigirse a un bolo tengo yo entendido algunos que dicen que un bolo otros dicen que se dirigía al estudio de grabación para grabar y se negó a ir en avión decidió utilizar su nuevo y flamante bmv como os digo y en su estreno del coche pues tuvo un accidente y murió yo por si algo te sirve de consuelo hubiera hecho lo mismo yo me voy a comprar mi coche estupendo y con lo que me gusta me conducir cojo yo mi coche y me voy donde me da la gana con mi coche avión avión vino avión ni no 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 para que me compro el coche caballero y como última canción en el número 26 26 temas meto en esta sesión sí señoras y señores niños y niñas grandes y mayores gordos y flacos 26 canciones no son canciones muy largas también lo tengo que decir pero aún así me quedan un montón de nombres fuera que ya diré el listado dentro de unos minutos pero con esta acabamos y con quién acabamos con mis queridos tres sudamericanos vais a odiarlos en vez de yo quería que os gustara pero es que no he metido tres canciones como he dicho antes he metido cuatro vale la cuarta es pulpa de tamarindo del 68 es ya el último gran éxito de los tres sudamericanos es de paco chanona este mexicano y como os digo pues la cuarta canción de los tres sudamericanos que incluyo y con esto ya acabamos la sesión bueno voy a hacer un pequeño repaso de la gente de los artistas que se quedan fuera que como siempre lo hago sabéis que no hay tiempo para meterlos a todos algunos no los he metido por tiempo otros porque empezarían en esa época y luego se desarrollan más adelante con lo cual tengo la oportunidad de meterlos en otra década en otra sesión que haga de otra década o porque simplemente son cantantes que no han tenido ese intercambio tan evidente entre sudamérica y españa un ejemplo de esto es el gran manolo escobar que no lo incluyo no por no por eso pero sí quiero decir de él que para mí mano los cobares el representante más claro de la música popular en españa quiero decir es el artista más popular el artista más pop hasta la fecha obviando alejandro sanz y julio iglesias y dos o tres más manolo escobar lo reúne todo o sea hay canciones que a lo mejor la gente no le suena o a lo mejor de 20 30 no les suenan pero hay otros temas de este señor manolo escobar que todo el mundo reconoce hasta mi sobrina de 10 años te canta el porón pompero y el que viva españa y una de las cosas que me hacen pensar que para mí es esencialmente popular este intérprete de este manolo escobar pues es su última aparición en público cantando en el 2010 con la selección que lo llamó la federación española de la selección de deportes en nuestro país para que cantara que viva españa con la selección en la plaza colón cuando ganaron el campeonato mundial de fútbol en el año 2010 apareció manolo que casi lo matan ahí mantendolo y estaba ya muy malito el hombre pero eso para mí lo reúne absolutamente todo manolo era el más querido y luego también por muchos nombres no más y el carina julio iglesia que ya os digo que hablaré en otra sesión salomé fórmula quinta mocedad de los brincos los zooms rocio jurado durcal juani juniors cecilia celia maritrini la lupe rosalía que no había una rosalía antes de caer a rosalía y la de ahora en la rosalía roberto carlos joselito también quiero también he hecho como una pequeña resumen de todos esos grupos que salieron con no sé con era importante poner el determinante los y luego ya lo que tú quisieras los estudiantes los mustang los telecos los sirex los módulos mickey y los tonis los diablos sí decir también que los series era un poquito más rock y que los primerísimos primerísimo todo estos datos tampoco son muy 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 fiable del todo porque salieron muchos también a la vez parece ser que fueron los telecos los mustang y los estudiantes son los tres grupos así y pop de la época que nacieron a la vez y que son los primerísimos en traer ese tipo de sonido aquí a españa y con esto terminó este vídeo segundo vídeo que es el desarrollo de la sesión que nos ocupa en ese tercer capítulo el puente entre sudamérica y españa los años 60 y 70 el nacimiento del pop en español pero sobre todo por favor quedaros con los nombres de manuel alejandro de juan carlos calderón y de augusto algueró porque son los tres grandes músicos completísimos productores de tristas músicos lo que queráis porque hacían de todo entre los tres quedar con estos tres nombres porque son son muy grandes a nivel mundial y como representación de la música en españa en la historia de nuestra música y con esto y un bizcocho y con muchísima calor aquí en la costa del sol me despido hasta el próximo vídeo os quiero un montón espero que me haya aguantado y hasta la próxima